Y dice que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en mí. Es cuando el Señor también se gira a ti y a mí y nos pregunta, ¿tú también me quieres abandonar? Que le digamos sí, a pesar de que no vemos, de que no entendemos, que nos es difícil de aceptar la circunstancia actual de nuestra vida que estamos atravesando. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Hoy concluye el discurso del pan de vida que a lo largo de estos domingos del mes de agosto hemos ido escuchando en la misa interrumpido por el domingo pasado que coincidió con la fiesta de la Asunción que también tiene sus lecturas propias. Y es un discurso largo de Jesús que a lo largo de estos domingos la Iglesia ha querido irlo segmentando para extraer todo el jugo y el fruto que se puede extraer de este discurso. Es un discurso que nació fruto de ese milagro que Jesucristo hizo con la multiplicación de los panes y de los peces. Y precisamente con este discurso, con una progresiva profundidad, Jesucristo ha querido que los que le seguían comprendieran el significado profundo del milagro, que no se quedaran en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, sino que entendieran que aquello era un signo que apuntaba a una realidad más grande que el mismo milagro y era que Él, Jesucristo, se iba a dar como pan de vida, como pan del cielo para la vida de los hombres. Y al final de este discurso es cuando ya de una manera clara está diciendo yo soy el pan del cielo, el pan de vida, que ha bajado del cielo y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y ahí los discípulos, muchos de los que seguían, se escandalizaron y dijeron, ¿cómo puede darnos éste a comer su carne? Y entonces Jesucristo, en lugar de suavizar, se reafirma y dice que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en mí. Y es más, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y es aquí cuando ya los que le siguen es como diciendo, hasta aquí hemos llegado y lo abandonan. ¿Qué lenguaje más duro? ¿Qué difícil esta enseñanza? Y muchos en ese momento en el que Jesucristo habló sin ambajes para decirnos que se nos va a dar Él con su cuerpo y con su sangre para que tengamos su misma vida, la vida que Él tiene desde toda la eternidad con Dios Padre, que nos llena el alma de gozo y de paz, de una felicidad infinita como la que desea nuestra alma, en ese momento que habla sin ambajes, haciendo referencia a la Eucaristía, en ese momento muchos de sus discípulos, dice el Evangelio, lo abandonaron. Y en ese momento se gira a los doce apóstoles y les dice vosotros también me queréis abandonar. Y en ese momento Jesucristo les pone a los apóstoles, se les impone, por decirlo así, una elección. ¿Queréis continuar siguiéndome o me queréis abandonar? Y es verdad que hay momentos en nuestra vida en el que el Señor también nos da a elegir. ¿Quieres elegir? ¿Quieres elegirme o quieres abandonarme? Esa elección que vimos que también en la primera lectura Dios, a través de Josué, hizo a las tribus de Israel. Josué dice, yo y mi familia serviremos y obedeceremos al Señor nuestro Dios. ¿Vosotros también queréis seguirlo? ¿Queréis abandonarle y seguir otros dioses? Y ellos responden, no, no, nosotros queremos seguir al Señor nuestro Dios que nos liberó de Egipto, que cuidó de nosotros en el desierto y que nos ha llevado a la tierra prometida. Y Jesús les pone en la misma tesitura a los doce apóstoles porque es el mismo Dios que dio a elegir a las tribus de Israel seguirle o no seguirle. Es el mismo Dios que se ha hecho hombre y ahora, como en aquel entonces, les da a elegir a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿me queréis seguir o me queréis abandonar? Y fijaros que les hace elegir, elegirle a él o abandonarlo, en un momento en el que los demás lo han abandonado, en un momento en el que ellos no comprenden las palabras de Jesús en su totalidad. y esto a veces el Señor también a nosotros nos lo hace, nos da a elegir precisamente los momentos de nuestra vida en que no acabamos de comprender las cosas que nos suceden, que incluso nos duele y que no nos agrada a lo mejor. En ese momento, en los momentos en que no entendemos las cosas que nos pasan en la vida, momentos dolorosos de nuestra vida que nos son difíciles de aceptar, en esos momentos de dolor y de incomprensión, es cuando el Señor también se gira a ti y a mí y nos pregunta ¿tú también me quieres abandonar? No lo hacen los momentos buenos en los que los discípulos veían los milagros que hacía y cómo la gente le seguía, las multitudes, no, les da elegir precisamente en el momento de la dificultad, en el momento del dolor, en el momento en que no comprenden, en ese momento les dice ¿me queréis abandonar también vosotros? A ti y a mí también nos lo dice el Señor en momentos en que no comprendemos que la vida se nos hace difícil, momentos de dolor, de incomprensión, en ese momento hemos de sentir la voz del Señor que nos dice en nuestro corazón ¿tú también me quieres abandonar? Y es el momento para esa fe humilde que acepta y acoge a Jesucristo sin entender del todo como hizo como hizo San Pedro Señor ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna San Pedro dice que le escoge a él pero no porque entienda más que los demás porque no entiende y le son difíciles incomprensibles esas palabras de Jesús le son oscuras pero es capaz de decir que aun a pesar de la dificultad aun a pesar del dolor y de la incomprensión Señor ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna fijaros que estas palabras pronunciadas de Pedro en nombre de todos los apóstoles son palabras de una persona que ha sido conquistada por el amor de Dios son palabras de una persona que se ha rendido ante el amor de Dios y precisamente rindiéndose ha vencido y solo nosotros podremos decir que sí al Señor en los momentos de dificultad ahí cuando muchos lo abandonan seremos capaces de decir que sí al Señor solo si hemos previamente nos hemos dejado conquistar por el amor de Dios así como Pedro no solo dejó entrar y meterse a Jesucristo en su barca sino que le dejó le dejó meter en su corazón Jesús se metió no solo en la barca de Pedro sino en su corazón y así precisamente y gracias a eso en el momento de la dificultad de la oscuridad San Pedro pudo decir que escogía al Señor y solo lo podremos hacer si antes hemos dejado entrar en nuestro corazón a Dios y es que Jesucristo no quiere una fe rutinaria no quiere una fe digamos por inercia sino que habrá momentos de nuestra vida que el Señor nos reclamará que le aceptemos y le acogemos a él libre y voluntariamente con toda la libertad de nuestra alma que le digamos sí a pesar de que no vemos de que no entendemos que nos es difícil de aceptar la circunstancia actual de nuestra vida que estamos atravesando y solo lo conseguiremos si hacemos como Pedro si dejamos meter a Dios y el amor de Dios en nuestro corazón si nos dejamos conquistar por el amor de Dios como lo hizo Pedro y los demás discípulos y que mejor momento que el momento en el que nosotros recibimos a la comunión el momento del misterio eucarístico este misterio por el cual muchos lo rechazaron que no creyeron en la presencia real de la Eucaristía en que Jesucristo se nos iba a dar con su cuerpo y con su sangre nosotros durante 20 siglos la Iglesia ha profesado su fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía cuando hay otros también cristianos que no son católicos por tristeza de Jesucristo que no creen en la presencia real de Jesucristo en la comunión precisamente si nosotros nos dejamos conquistar por Dios en el sacramento de la fe y del amor podremos decir que sí a Dios en cada momento de nuestra vida por difícil que sea San Francisco de Asís se quedaba anonadado como tantos otros santos ante la humillación de Dios que no sólo se quiso hacerse hombre sino que quiso quedarse en la Eucaristía y decía así como el Hijo de Dios descendió del seno de la Virgen descendió del seno del Padre al seno de la Virgen así cada día el Hijo de Dios desciende al altar a las manos del sacerdote cabe mayor humillación mayor anonadamiento por parte de Dios en aquel momento en aquel entonces cuando descendió al seno de la Virgen fue para tomar carne y así darnos la vida que él tenía con Dios desde toda la eternidad y ahora en cada misa que celebramos es para entregarnos y darnos a comer su carne esa que tomó del seno de la Virgen María para nosotros ahora tener vida en él y comulgar y recibirle y que él pueda entrar en nuestra alma con todo su amor con toda su compasión y misericordia hacia cada uno de nosotros y nosotros podamos así ser conquistados y rendirnos al amor de Dios y poder decir que sí a Dios en todos los momentos de nuestra vida es un buen momento a la hora de recibir la comunión de renovar nuestra entrega humilde y obediente al Señor por amor así como él se entregó por nosotros hasta dar la vida nosotros también nos entregamos por amor a él a los demás y queremos hacer llegar el amor de Dios que se manifiesta en cada Eucaristía en cada misa que celebramos lo tenemos delante de nuestras narices el amor de Dios y es el amor de Dios a quien nosotros recibimos en la Eucaristía que la Virgen María mujer eucarística como le gustaba decir a San Juan Pablo II nos ayude a valorar cada vez más el misterio eucarístico el misterio de la presencia real de su hijo Jesucristo nacido de su vientre para darnos la vida del mundo que podamos valorar cada vez más la Eucaristía con gestos exteriores a mayor humillación de Dios mayor adoración y mayor reverencia ante él que la Virgen nos ayude a cuidar con expresiones corporales también con esas delicadezas de purificar nuestra alma en el sacramento de la confesión para poder recibir limpios a Jesucristo pues así nos lo manifestó limpiando los pies a los discípulos antes de darles a comer su cuerpo y su sangre en la Eucaristía en la última cena pues que la Virgen María nos ayude a ser cada vez más delicados con su hijo Jesús realmente presente en la Eucaristía te pedimos Señor que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz de Dios y Espíritu Santo Gracias.